Casi terminando el canterito de aromáticas, romero, orégano, lavanda, dos clases de albahaca y perejil por un lado, otro lado abajo pusimos una plantita de cedrón y un burrito para el mate. Tarea casi completada. Me dijeron que para favorecer la biodiversidad en el canterito de aromáticas ponga algunas flores, las caléndulas, copetes, así que bueno, acá están flores para llamar a las abejas y favorecer la biodiversidad. Agregamos además una menta peperina y una ruda, una ruda hembra. Así que bueno, así está quedando el canterito de aromáticas. Vamos a regar un poquito y ahora sí, listo por hoy.